¿Cuánto tiempo vas a esperar en dar un paso Que te pueda acercar a lo que quieres? A lo que quieres ¿Cuánto tiempo para vencer? El miedo que te impide creer en tus sueños En tus sueños Si el miedo me está consumiendo no lo puedo evitar La rutina apoderada de mi falta de voluntad Necesito debo y quiero escapar de aquí De este lugar De ti De aquí Y encontrarme a mí Y encontrarme a mí Un paso a la vez Sin retroceder Caminar lento es más útil que no caminar No, 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 no ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Esperar, esperar En dar un paso Que te pueda acercar A lo que quieres Si el miedo me está consumiendo no lo puedo evitar La rutina apoderada de mi falta de voluntad Necesito debo y quiero escapar de aquí De este lugar De este lugar De ti De aquí Y encontrarme a mí Y encontrarme a mí Y encontrarme a mí Y encontrarme a mí